... Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es jueves 18 de julio y en la localidad es noticia la finalización de las obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales, la campaña Liga con Juego Limpio y la pretemporada del Manzanares Club de Fútbol. De todo ello y de algunas cosas más les informaremos en los próximos minutos, pero antes adelantamos las noticias más destacadas en titulares. Finalizadas las obras de mejora y acondicionamiento de 32 kilómetros de caminos rurales. Últimos días para ganar una tablet con la campaña Liga con Juego Limpio. Se puede participar hasta el 22 de julio en las redes sociales. Últimadas las pretemporadas del Manzanares Club de Fútbol y del Juvenil de Liga Nacional. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real han concluido las labores de mejora y acondicionamiento de más de 30 kilómetros de caminos rurales en el término de Manzanares. La concejala de Obras del Ayuntamiento, Isabel Díaz Benito, acompañó a los representantes de ambas instituciones en su visita para comprobar el resultado final de las intervenciones. Cumplir con la obligación del consistorio de disponer de unos caminos adecuados y de mejorar el dominio público ha sido el principal objetivo de las actuaciones llevadas a cabo en 32 kilómetros de caminos rurales, gracias al convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Diputación Provincial de Ciudad Real. Una inversión de más de 100.000 euros, 105.000 euros, que ha conseguido que podamos rehabilitar y mejorar 32 kilómetros de caminos locales en una ciudad como la nuestra, que tiene un término enorme y que tiene más de 700 kilómetros de caminos. Cada vez tenemos una maquinaria más pesada en el campo y demandamos unas mejores vías para poder utilizarla con camiones de gran tonelaje. Lo que se ha hecho en todos los caminos es devolver el camino a sus dimensiones originales, a sus dimensiones reales, recuperando el dominio público, recuperando las dimensiones reales y las cunetas para que los traslados y los desplazamientos puedan hacerse por una vía adecuada. En lo referente al término de Manzanares, el convenio de caminos rurales ha actuado en el camino de Alcázar, camino de Moledores, carril de la Casa del Rey, camino de la Vereda, camino del Borrego y camino de Almagro. La red de caminos es extensísima, a cualquiera le sorprende que a lo mejor un pueblo como Manzanares tenga 700 kilómetros de caminos, pero es que los tiene. En Manzanares se optó también por reciclar material que había de piedras, majanos, que había en las vías pecuarias. Se obtuvo el permiso correspondiente y con una machacadora nuestros terrenos que son tan calizos y tan abundantes en piedras, pues es una opción de recuperar esos espacios de vías pecuarias y aprovechar ese material para rehacer los caminos. Esa es un poco la peculiaridad de Manzanares y de algunos pueblos de aquí alrededor que se optó por esa solución. El presupuesto del convenio de caminos rurales en la localidad asciende a casi 105.000 euros, aportados principalmente por la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El presupuesto del convenio de caminos rurales en la localidad asciende a casi 105.000 euros, aportados principalmente por la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea, y en menor medida por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Este plan llegará a más de 100 municipios en la provincia de Ciudad Real, donde las labores consistirán principalmente en la reconstrucción de la capa de rodadura y la apertura y limpieza de las cunetas. La obra que acaba de ser entregada sirve para reforzar el plan bianual de mantenimiento de caminos que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares se ha comprometido a implantar en la localidad. Con cargo al presupuesto local comenzará a hacerse efectivo este invierno, cuando se intervendrá en las zonas más afectadas, que serán consensuadas por los propios agricultores y asociaciones agrarias. La campaña Liga con Juego Limpio, que pretende prevenir agresiones sexuales a jóvenes y adolescentes, llega a su última fase. La juventud manzanareña tiene de plazo hasta el próximo lunes 22 de julio para participar a través de las redes sociales en el sorteo de dos tablets. Deben seguir las cuentas del Centro de la Mujer y hacer publicaciones relativas a esta campaña con la etiqueta Liga con Juego Limpio. Esta iniciativa de la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares, desarrollada desde el Centro de la Mujer, se puso en marcha el pasado 19 de junio y se realiza con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. Tras su presentación ante los medios de comunicación, incluyó una primera fase informativa con la distribución de carteles y la emisión en redes sociales y en la televisión municipal de cinco spots protagonizados por una docena de jóvenes de la localidad en los que las chicas, utilizando la metáfora futbolística, sacan tarjeta roja a diferentes situaciones o conductas abusivas y machistas. Como explicó la Concejala de Políticas de Igualdad en su presentación, este tipo de comportamientos no se deben permitir ni normalizar. Entendemos que no podemos permitir algunos de estos comportamientos a la hora de ligar y relacionarse entre los jóvenes que se están normalizando, en demasiadas ocasiones se están normalizando y que estos comportamientos hay que dejar alto y claro y hay que señalarlos y hay que identificarlos y decir que estos comportamientos pueden suponer un abuso o incluso una agresión sexual. No podemos permitir que nuestros jóvenes interioricen y normalicen, como decía, este tipo de comportamientos. Por eso, con esta campaña, a través de la metáfora futbolística, pues queremos sancionar y señalar estos comportamientos como algo a erradicar y a cambiar. La campaña también llegó el sábado 22 de junio y el jueves de feria 11 de julio a la zona del Botellón, donde se desarrollaron acciones pedagógicas a cargo de educadores de calle que repartieron entre la juventud cerca de un millar de tarjetas rojas que describen este tipo de conductas a erradicar, así como material promocional. Con ese material y con el hashtag LigaConJuegoLimpio, quien lo desee puede participar en el sorteo de dos tablets, que es la última fase de la campaña. Para ello, se debe seguir alguna de las cuentas del Centro de la Mujer de Manzanares en redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Antes de las 23.59 horas del lunes 22 de julio, tendrán que realizar alguna publicación en la red o redes sociales citadas en la que, obligatoriamente, tendrá que aparecer cualquier elemento de la campaña, como el fotocall, tarjetas rojas, vídeos, cartel o material publicitario. El contenido debe ser respetuoso y la publicación tiene que contener la etiqueta LigaConJuegoLimpio. A cada participante se le asignará un número por orden de publicación, con un máximo de dos números por perfil y red social, es decir, un máximo de seis números por persona. El jueves 25 de julio se hará un sorteo para conocer a las dos personas que, gracias a su publicación, ganarán una tablet. Ayer les avanzábamos la cartelera del fin de semana en el cine de verano municipal del Centro Cultural Ciega de Manzanares. Antes de la quema que se proyecta este jueves, Capitana Marvel del viernes y el Parque Mágico del domingo, se le suma el sábado Mula, que inicialmente se anunció para finales del mes de junio. Por problemas técnicos, el 29 de junio no se pudo proyectar Mula, la última película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Se podrá ver este sábado, 20 de julio. Basada en hechos reales, cuenta la historia de Earl Eston, un anciano horticultor de cerca de 90 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrenta a una ejecución hipotecaria de su negocio. Es entonces cuando le ofrecen un trabajo que simplemente le exige conducir. Sin saberlo, lo que realmente está haciendo es transportar cocaína para un cártel mexicano. Un padre nefasto, un marido nefasto, lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Y aunque no sirva de mucho, siento todo lo que he hecho. Abrimos ahora la página deportiva en este informativo para hablarles de fútbol y de pesca. Por una parte, del inicio de la pretemporada del Manzanares Club de Fútbol y de su equipo juvenil. Y por la otra, con el tradicional concurso de pesca local, celebrado coincidiendo con la Feria y Fiestas 2019. El proyecto 2019-2020 del Manzanares Club de Fútbol echa a andar el 22 de julio. El primer equipo, ahora dirigido desde el banquillo por Rubén Chamero, vuelve al trabajo el lunes para preparar la nueva temporada. El club ha desvelado el calendario de partidos preparatorios que disputará antes de que comience la competición en primera autonómica preferente. El primer encuentro será a domicilio contra el Club Deportivo Pedroñeras el 28 de julio. Tres días después, se enfrentará al Club Deportivo Manchego en casa. El 7 de agosto, el Club de Fútbol La Solana será el rival nuevamente a domicilio, mientras que la presentación oficial del Manzanares Club de Fútbol está prevista para el 11 de agosto con un partido contra el Atlético Portollano en el José Camacho a las 21 horas. Finalmente, sendos amistosos contra el Puebla y el Sonseca el 17 y el 25 de agosto respectivamente, pondrán el punto y final a la pretemporada del equipo frangiblanco. En lo que respecta al equipo juvenil, el Manzanares Club de Fútbol regresará a los terrenos de juego el 4 de agosto. Los de Julián Avilero se medirán al Membrilla Club de Fútbol a domicilio. Una semana más tarde, el día 11, disputarán un amistoso en el José Camacho contra las mesas y repetirán en casa el 18 contra la Asociación Deportiva Valenzuela como rival. El día 22, los frangiblancos tendrán un nuevo test veraniego a domicilio contra el Club de Fútbol Infantes para cerrar la pretemporada en el José Camacho el 25 de agosto frente al Club Deportivo Miguel Turreño, antes de que dé comienzo la competición en Liga Nacional Juvenil. Completamos las noticias de hoy con información regional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y los agentes económicos y sociales de la región suscribieron este miércoles el Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023, un pilar fundamental para que la región se convierta en la primera comunidad en paz social. Así lo avanzó García Paje tras rubricar este documento con el secretario general de la UGT, Carlos Pedrosa, el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa, y el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, en un acto que tuvo lugar en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, y del que también participó la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Que no hemos perdido ni un minuto de tiempo pudiendo hacerlo, porque con mayoría, con el esfuerzo que hemos tenido todas las elecciones, hasta yo creo que nos merecemos un cierto descanso. Pues no, no hemos querido perder un minuto de tiempo ninguno en poner en marcha las bases de un nuevo entendimiento que ha dado frutos y que ahora tiene que consolidar e incrementar esos frutos. Pero vamos, me apetece muchísimo mañana empezar explicándole al Rey, cuando hablemos de la radiografía de Castilla-La Mancha, cómo estamos empezando esta legislatura. Según García Paje, el clima de paz social significa que existe voluntad de entendimiento, también para la paz fiscal. Por ello, se mostró dispuesto a fijar un calendario con pautas de consenso que permitan trabajar con la variable fiscal definida. Así, planteó la posibilidad de llevar a cabo una reducción fiscal claramente orientada para aquellas zonas de la región más afectadas por el despoblamiento que necesiten una mayor estimulación económica. Este marco de entendimiento con empresarios y sindicatos va a garantizar, por tanto, paz social y económica, el principal activo para cualquier empresa que quiera venir a la región o que quiera crecer, según el presidente. Pero además, el documento suscrito supone también una mayor garantía de la anunciada creación de 100.000 puestos de trabajo para esta legislatura y servirá para consolidar los servicios públicos. Este documento, a los efectos de la ciudadanía, se tiene que traducir en que hoy, aunque no se note, aunque no lo garantiza un papel, hoy estamos en el camino de cumplir con el objetivo de crear 100.000 puestos de trabajo. Hoy, con este documento podemos decir con algo más de garantía que el objetivo de consolidar y ampliar los servicios públicos, fundamentalmente la sanidad, la educación, la dependencia, las prestaciones sociales, están más asegurados. Porque no es un objetivo del Gobierno, es un objetivo que vamos a compartir entre todos. García Pagé también anunció que la segunda edición del plan Financia Adelante dará comienzo antes de que finalice este año. Tuvimos una primera edición de financiación de documentos firmados que garantizaban financieramente las ayudas al plan Adelante, al plan a favor del estímulo económico de las empresas. Y antes de que acabe este año, ya les digo, que aprobaremos la segunda edición del Financia Adelante. Es decir, que habrá dinero para que lo que aquí decimos sea una realidad, además en colaboración con las entidades financieras, que por lo demás colaboran también con la Administración Autonómica de una manera estable y sistemática. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha puso en valor el clima de diálogo que existe en la región y su normalidad a lo largo de la pasada legislatura, y consideró que debe extenderse a todos los ámbitos. Acabo de fijar esta mañana, si no me equivoco, ya las reuniones que comprometí con el jefe de la oposición, con el presidente del Partido Popular y también con la portavoz del Partido de Ciudadanos, el 4 y el 6 de septiembre. Por distintas circunstancias, incluso personales, no lo puedo hacer estos días, pero quiero empezar el curso político con un planteamiento de escenarios de posibles acuerdos de medio y de largo alcance con los dos partidos que tienen representación, además del PSOE en las Cortes, y creo sinceramente que esto es valorable. La normalidad buena, la normalidad que tiene que ver con que las instituciones funcionan. En otro orden de cosas, García Page anunció que el próximo martes el Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar otro recurso al trasvase que se aprobó para el mes de marzo. No sé si habrá Gobierno o no la semana que viene, pero como están en funciones les vamos a seguir recurriendo los trasvases. El martes, sin ir más lejos, recurriremos el trasvase que se aprobó para el mes de marzo. Forma parte de lo habitual, forma parte de una estrategia que no va a cejar hasta que haya motivos para cambiarla. Motivos que me mantienen en la esperanza, como saben ustedes, en esta legislatura. Esta es la actualidad más destacada de este jueves en Manzanares. Antes de concluir el informativo, repasamos las noticias nuevamente en titulares. Finalizadas las obras de mejora y acondicionamiento de 32 kilómetros de caminos rurales. Últimos días para ganar una tablet con la campaña Liga con Juego Limpio. Se puede participar hasta el 22 de julio en las redes sociales. Ultimadas las pretemporadas del Manzanares Club de Fútbol y del Juvenil de Liga Nacional. Y así llegamos al final de estos servicios informativos. Nosotros seguimos trabajando para contarles todo lo que suceda en la localidad en una próxima cita informativa. Muchas gracias por elegir Manzanares 10 Televisión para mantenerse informados. Un saludo. ¡Gracias!